¿Cómo interpretar la intersección con el cilindro? Hacemos todo esto, y hacemos todo el desarrollo, hacemos todo el desarrollo que haya que aplicarle a esto, llegamos a una ecuación cuadrática, donde vamos a tener alfa t al cuadrado, más bt, más gamma t, donde el t proviene del rayo, todo este desglose, ustedes tienen que desarrollarlo para poderlo programar, pero al fin y al cabo, ya cuando lo desarrollen, llegamos a algo de esta manera, si el discriminante es menor a cero, de la ecuación cuadrática, al igual que el caso de la esfera, si el discriminante es menor que cero, no hay intersección con el cilindro, si el discriminante es mayor a cero, hay dos intersecciones con el cilindro, si el discriminante es igual a cero, hay una sola intersección con el cilindro, de igual manera que con la esfera, si ambas soluciones son positivas, la intersección está delante del ojo, si ambas soluciones son negativas, la solución está detrás del ojo, y si una es positiva y otra negativa, el ojo está en el medio del cilindro. Bien. Entonces, vemos todo esto por acá. Vamos a continuar con el tema de la normal del cilindro. Vamos a continuar con el tema de la normal del cilindro.